Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática se deslindaron de la propaganda electoral que apareció en los últimos días en las zonas de equipamiento, afirmó su dirigente estatal Emiliano Ramos. Explicó que repentinamente surgió propaganda apócrifa de sus candidatos. Hemos estado recibiendo desde ayer información de que están colocando propaganda apócrifa en la vía pública para luego tratar de acusarnos de que estamos violando la ley. Nosotros desde hace 15 días hicimos circular un escrito notificando a todos los dirigentes del partido de que no está permitido colocar propaganda en equipamiento urbano. Estos escritos están firmados de recibido por los compañeros y ya lo esperábamos en una campaña sucia en la cual nos han destruido espectaculares, en la cual ha habido intimidaciones hacia los candidatos, pues ya esperábamos algo de esto. Explicó que ya iniciaron un operativo para revisar esa situación, pero también interpondrán una queja ante las autoridades electorales. Desde ayer iniciamos un monitoreo por las principales calles, tratando de rastrear esto y en cuanto sorprendamos a alguien, pues lo vamos a poner a disposición de la autoridad. Yo no sé si es de la FEPAD o del Ministerio Público del Foro Común, pero está claro que van a pretender hacerlo, ya lo hicieron y van a estar haciéndolo estos días. ¿A qué horas van a ir a la línea? No sé, yo se lo voy a presentar de manera particular el representante ante el Conflicto y tal. Cabe recordar que en días pasados, panistas también denunciaron que en lugares prohibidos estaba apareciendo propaganda electoral de sus candidatos, sin que ellos la hubieran colocado. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.